Muchas gracias, muchas gracias Carolina Lanza, compañero de control principal de Hablecomoable, Televisión Digital. Aquí en las Fuerzas Armadas, las tradicionales alfombras por segundo año consecutivo. Veo ustedes, hoy viernes, dándole ya la despedida al tercer mes del año y la bienvenida al mes de la Semana Santa. Las Fuerzas Armadas tuvo bien hoy hacer el Viacrucis y va a iniciar aquí el de la primera estación, donde Jesús es sentenciado a muerte, ya todo listo, todo preparado. Están a la espera que el padre Aníbal Montoya, que es el campeón de las Fuerzas Armadas, y el padre Javier Martínez den inicio con esta procesión del viernes, este viernes, en esta procesión del Viacrucis. Esta es la primera estación por todo el campo Parada Marte. Por todo el campo Parada Marte, la primera estación está en el portón principal y de ahí les vamos a mostrar la segunda estación. La unidad móvil para el movimiento que van a hacer durante unas dos horas aproximadamente aquí en el campo Parada Marte está listo. Ya la formación, todas las unidades, aquí han participado tres unidades de las Fuerzas Armadas. La unidad de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza Ejército. Además de eso, la Policía Militar del Orden Público, que se convierte también en otra fuerza de las Fuerzas Armadas. A cada uno de ellos les correspondió hacer cuatro estaciones, cuatro estaciones. Aquí está la segunda estación, como usted puede apreciar, y todo está preparado para este Viacrucis de las Fuerzas Armadas, dándole ya la bienvenida a la Semana Santa, porque a partir de las 12 del día, todos, todas las instituciones que pertenecen a Conapren ya están a mando de COPECO, que es que maneja Conapren para iniciar con la Semana Mayor. Así es que, más adelante tendremos ya el Viacrucis en vivo, cuando inicie junto al padre Aníbal Montoya y al padre Javier Martínez. Nuestro contacto desde el campo de Parada Muerte, esta mañana junto a José José Guerra, Gerson Ávila y Don Santos Siria. Buenos días. Bien.